equipos se valen vaya estafa nos ha metido ya con cante todo el mundo diciendo que cante iba a tener 85 de ritmo 5 de kill 5 y 5 y nos han sacado un cante con uno más en todo que la carta winter con 3 de kill y con 5 pin malas por favor vaya estafa 168 normal alto mc mcd 81 ritmo 76 de tiro 83 de pase 86 de regate 91 defensa 86 físico de cristal y liderazgo pero lo impresionante vamos a ver lo que pide vamos a ver lo que pide 83 de media 86 de media 87 88 89 y 90 vale un millón trescientas un millón y medio este canté vamos a comprarlo con la carta winter ante gran sobre estoy en directo en tweets abajo en la descripción estará el link si tenéis player pick o algún sobre lo abro en directo y vamos a comprar los antes os espero en tweets vale si queréis meteros y hacer mensajes os espero allí nada tiene uno más en todo qué vergüenza por favor qué vergüenza tiene uno más en todo y entre una carta y otra hay cuatro meses diferencia cuatro meses para uno más en todo y encima todo te sangra no es que hayan puesto barato no nos han puesto barato tienes que entregarte todo lo que te han dado por los swap o tiene que entregar esto y el doble en chavales este canté mejor no hacerlo mejor dejarlo pasar que vienen los dos dentro de poco y va a haber muchas cartas y no se vale darle al vídeo suscribirse no estáis y hasta la próxima vale adiós